La profecía Y me bendigo Estáis callados, ¿eh? Sorprendente Bueno, hoy yo no voy a presentar el grupo Porque han traído un presentado Que lo va a hacer mejor que yo, seguro Lo que sí, porfa, que los móviles los pongáis en silencio Que no os comáis Y que no os cuchichéis entre parada y parada Y esas cosas, ¿vale? Y ahora os voy aquí con el presentado de Antonio Y ya os presentaré el resto de... ¡Oye! ¡Que voy a tirar el vestido! ¡Nada! ¡Que disfrutéis con ellos! ¡Gracias! Pues buenas tardes, querido público Esta tarde, el señor Antonio Quero Nuestro amigo José González Que en un principio trajo aquí un espectáculo Que se llama Teatro y Poesía También que es parte de la obra de los Autorruedas Los Boquerones Y posteriormente trajo otro que se llama Poesía Solamente Hoy, para corresponder a numerosas peticiones Presentas el espectáculo de arte poético Donde van a inclamar temas de Rafael de León Como La profecía Ahora me toca a mí Románice del feo Y de don Antonio Machado El árbol seco Cabernero Ella es mi mujer Y como broche final El tema de Tony Leblanc El señor del cante Voy a acompañar la guitarra en todo momento José Antonio Navarro Y ya sin más vamos a empezar por recibir a José González Buenas tardes Muchas gracias por vuestra visita Y lo valiente que ha habéis ido a pesar del agua Y os veo Díganos, aquí ya no lloran bien Les voy a venir Os voy a empezar para el estudio Mi amigo Antonio Con la poesía ave de un Rafael de León La profecía Espero que os guste Y me vendió a mi madre Y me vendió a mi madre Diez céntimos le dio un poes Y me vendió a mi madre Que vivo una tan psiquita Que recompensa tan grande Que recompensa tan grande A donde vas tan deprisa Sin decirme ni con Dios Voy a tirarme la cara Que me enteraba de todo Lo contaron ayer La lengua de los vecinos Que están casados A su mente Y me quedado Y me quedado Y me quedado Y me quedado tan tranquilo Todo cualquiera en mi caso Subir a sala llorando Yo cruzándome de brazos Yo cruzándome de brazos Dije Que me daba igual Y nada de pegarme un tiro Que le arma maldiciones Ni aperrear con suspiro En los vidrios De tus balcones Que te han casado Buena suerte Vive cien años Y a la hora de la muerte Que Dios no te lo tenga en cuenta Que sin nombre de los altares Pronto se te borró Que no se te olvide Que sin ser tu marido Ni tu novio Ni tu amante Soy quien más te ha querido Con esto tengo bastante ¡Ole! Y con aquellos momentos Que recuerdo cada instante ¿Qué tienes niño, Madrena? Anda como trasfornado Que la carilla de pena Y el coborcillo quebrado Ya no juega la tropa Ni tiras piedras al río Ni se estroza la ropa Subiéndose a cogenío No te pareces a ti extraño ¿No ves cosas raras Que un chabá con trece años Lleve tan triste la cara? Mirá Que soy perro viejo Y estás muy tranquila ¿Quieres que te lo conceda? Vigila, mujer Vigila Vigila Vigila